Ya no le mientas, dile que cada vez que me ves tú te tientas Y aunque duermas con él toda la noche, es en mí quien tú piensas Solo marca mi cel cuando tú necesitas que alguien te atienda Él no te llena y me duele saber que Tu madre no me acepta, yo te lo metí y ya no se dio cuenta Yo te la mía con los ojos de menta, tú adentro gritando Y afuera había una tormenta, pero baby recuerda Si tú quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby tú me llamas Me llamas, te extraño en pijamas Tú mientes, no lo amas Recuerda Si tú quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby tú me llamas Me llamas, te extraño en pijamas Tú mientes, no lo amas Recuerda Si tú quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby tú me Yo soy muy claro que no te he dejado de querer Yo soy un ser humano que se puede equivocar Él dice que va a ser el dueño de tu amanecer Pobre diablo primero me tiene que matar El perfume que rociaste, en aquella carta que me hiciste Es lo que me hace querer buscarte Aunque el mismo sentimiento ya no existe ¿Qué no daría? Por ver mi silueta dibujada en tus ojos Me enamoré de tu sonrisa y de tus enojos Yo me muero si me entero de que te ves a otro Tal vez los celos se me fueron de las manos Quizás fueron mis enojos o mis reclamos Imagina que un día nos faltemos el uno al otro Y tener que arrepentirnos por todo el mal que nos deseamos Sería fatal, un golpe brutal Baby porque hoy no nos escapamos Te tomo la mano, te digo te amo No dejes más que nuestras promesas hayan sido en vano Si tú quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby Tú me llamas, me llamas Te extraño en pijamas Tú mientes, no lo amas Recuerda Si tú quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby Tú me llamas, me llamas Te extraño en pijamas Tú mientes, no lo amas Recuerda Si tú quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby Tú me amas Yo tan Ronaldo y tú tan real que sé que te hago falta Me duele imaginar que otro amanece en tu cama Leo tus cartas y los recuerdos se apoderan de mí Y jamás me voy a olvidar de la primera que te di Sé que sufres recordando todo lo que pasó Y aunque te pida disculpas, le temo a que digas que no Te amo tanto y no sé si aceptar que te vayas Pero si quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby Tú me llamas, me llamas Si tienes ganas Si tú quieres que yo te vuelva a hacer el amor baby Tú me llamas, me llamas Te extraño en mi cama Checo, Billion Music Jim Mario, Chizikai Cuando tengas ganas mi amor, me llamas MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Gracias por ver el video